A ver si podemos salir un ratito por Buenos Aires, que llevamos básicamente todo el día en el hotel, y eso. Así que ahora. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que grabar como muy atrás, para que se te vea. No, 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 no. Estamos aquí, en una tienda, que es de la hostia. O sea, es una marca, va a estar activa. ¿Qué te hizo? ¡Mare! ¡Infinitos dioses! Mira a Abel y luego a Abel y a Finitos Ahí está Aparte de que la comida aquí en Argentina es carísima Las marcas es como que cambian O sea, el nombre como un poquito lo modifican Algunas no No sé si es para no pagar derechos o no, ok Pero bueno, cambian su nombre Lo modifican un poquito para poder venderse O sea, he contado en los helados Aquí se llamaba Frigor Y es que antes en España se llamaba Frigor O sea, es como Y con muchos productos igual De verdad, y bueno, es una locura Pero bueno, huele bastante Así que nada, vamos a pagar y ya Hacia el hotel Bueno chicos, como habréis visto El día número 6 también es un vlog bastante cortito Sinceramente, estando aquí en Argentina En el hotel y tal Podemos salir poquito Y cuando salgo, pues la verdad es que no puedo grabar demasiado Porque no me gusta mucho sacar la cámara por la calle No sé Pero bueno, es lo que hay En estos vlogs, como sabéis Si estáis viendo mi experiencia en Argentina Si algo considero que lo debería grabar, lo grabo Pero si no considero que sea algo que deba compartir No voy a grabarlo, obviamente Así que nada chicos Aquí dejamos otro día más Y de nuevo, os doy un saludo muy grande Y nada, nos vemos en un próximo vlog Un besado, eh Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!